Hola tribu, ¿cómo estás? Yo soy Paloms y el día de hoy me siento feliz de estar aquí contigo. ¿Alguna vez has escuchado que la mejor escuela es la que está cerca de tu casa? En realidad, esto solía ser antes, pero hoy en día, ¿cómo saber cuál es la mejor escuela para tus hijos? ¿Cómo elegir entre todos los modelos educativos cuál es el que más le conviene o el que mejor se acerca para tus hijos? Esto y más a continuación. A lo largo de esta serie de videos sobre educación, te he ido platicando diferentes aspectos sobre la educación hoy en día. Sin embargo, hay un tema del que no te he platicado y que al momento de elegir una escuela es el más importante de todos. Y esto es, ¿quién es tu hijo? Enfoques, metodologías y escuelas, hay muchísimas. Pero, ¿quién es tu hijo y quién eres tú? De ahí que tomes la decisión que más se acerque a lo que estás buscando. Definitivamente, no todas las escuelas son para todos los niños. Y esto es importante, que tanto tú como tu esposo lo tomen en cuenta al momento de decidir cuál es la mejor opción para tus hijos. Muchas veces creemos o inclusive llegamos a pensar que porque nosotros fuimos en esa escuela, ellos van a tener que ir al mismo colegio que tú. Sin embargo, ¿qué pasa si no se adaptan o de plano ya lo intentaron y no se están sintiendo cómodos o no los ves contentos o al pasar el tiempo te das cuenta que lejos de aprender y estar mejor, pareciera que hay un retroceso donde tu hijo o tu hija no se ven contentos, no están aprendiendo, tienen altos niveles de ansiedad o de estrés, inclusive empiezan a retraerse o a socializar menos o pudiera parecer que están deprimidos. Desde mi experiencia como psicóloga, te puedo decir que es muy importante tomar en cuenta quién es tu hijo y cuáles son sus gustos, su forma de socializar, su tipo de personalidad. Y en base a eso es mucho más fácil que tengas éxito al momento de encontrarle una escuela. Y es que a lo mejor lo que para ti o para tu esposo o inclusive para tus otros hijos era algo más sencillo, era algo inclusive más fácil de elegir, donde no tenías que preocuparte si los salones eran grandes o pequeños o un tipo de enseñanza mucho más cerrado o tradicional. Hay ciertos hijos para los que eso no se acomoda. ¿Y cómo le haces para buscar qué es lo que sigue o cuál es el siguiente paso que tenemos que dar? A mí me llegan las mamás y los papás súper abrumados, agobiados y preocupados de no saber qué es lo que sigue o inclusive por dónde buscar. Por supuesto que nosotros, como padres de familia, tenemos que ir marcando una pauta y sobre esa pauta que nuestros hijos se vayan desarrollando y creciendo. Sin embargo, les aconsejo que no se cierren ante opciones una vez que sus hijos empiezan a crecer. Es decir, no casarnos con algún tipo de escuela o metodología, no importa cuál sea. No se trata de ir por un lado o por el otro, sino con lo que nos sintamos más cómodos como papás, pero también apoyando y ayudando a nuestros hijos. Ahora, ¿cómo buscar este tipo de línea educativa en donde nos podemos sentir como familia mucho más tranquilos y seguros? Aquí es importante tomar en cuenta cómo son ustedes como papás. Cuando me preguntan cuál es la mejor escuela, yo suelo decirles que el mejor tipo de educación y la mejor escuela es la que concuerda, la escuela con la forma de ser de la familia. Si ustedes son del tipo de familia más rígidos, que les cuesta cambiar, que no es tan fácil pensar que un día pueden no tener exámenes o tarea o inclusive uniforme, definitivamente te recomiendo buscar algo más tradicional. Por el contrario, si son de las familias más innovadoras, en donde constantemente están cuestionándose el porqué de las cosas de la vida o hacer las cosas diferentes, definitivamente les recomendaría un tipo de educación activo. Aquí la fórmula es Si tú eres una mamá flexible, que andas para arriba, para abajo, te cuestionas, te preguntas, no te quedas conforme con lo primero que escuchas y metes a tus hijos a una escuela de corte tradicional, constantemente vas a estar chocando con la manera en la que les están enseñando a tus hijos. Por decir algunas cosas, ¿por qué están teniendo tanta tarea? ¿Por qué tienen que llevar el uniforme completo o lo suspenden un día? ¿Por qué son tan estrictos para sus métodos de evaluación? Entre muchas cosas más. Aquí la idea principal es que tu forma de ser y de pensar concuerde con el estilo de enseñanza y aprendizaje que está llevando el colegio. Y bueno, tribu, después de todos estos videos sobre educación, espero que sea mucho más fácil para ustedes como papás encontrar cuál es el modelo o la escuela que se acomode más a ustedes. De cualquier forma, en la parte de aquí abajo, les voy a dejar un cuestionario para que ustedes se puedan orientar y así encontrar qué metodología y escuela es mejor para ustedes y para sus hijos. Cualquier duda, no dudes en contactarme. Es más, te invito a suscribirte a mi canal y así recibir las mejores noticias sobre el desarrollo de tu hijo y la era digital en la que nos tocó vivir. Espero que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Bye. Chau.